El Instituto Sudcaliforniano de Cultura, a través del Teatro de la Ciudad de La Paz, invita al público en general este 21 de abril a las 8 y media de la noche a la presentación de la obra de teatro Low Cost bajo la dirección y dramaturgia de Laura Uribe. Esta obra de teatro es una provocación para destapar la urgente necesidad de replantear nuestra relación con el entorno, específicamente con el mundo natural, así como repensar los modos de vida de la sociedad contemporánea poniendo énfasis en la crisis climática. Este ensayo performativo se compone a través de un dispositivo escénico interdisciplinario y se construye por medio de paisajes visuales, sonoros, instalaciones, datos científicos e históricos, composiciones escénicas fragmentadas que se detonan por la interrelación entre ciencia, arte y tecnología. El público en general que desee asistir puede obtener sus boletos en la taquilla institucional del teatro, ubicada dentro de la Unidad Cultural Profesor Jesús Castro Agúndez, con horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección Municipal de Cultura, convoca a todas y todos los fotógrafos entusiastas de la fotografía residentes en el municipio de La Paz a participar en el quinto concurso El Color de La Paz, mismo que continúa abierto para todos. El certamen se realizará en el marco del 488 aniversario de Fundación de La Paz y podrán registrarse gratuitamente todos los interesados con una serie de fotografías impresas en tamaño mínimo de 8 x 12 pulgadas, así lo informó el Director Municipal de Cultura, Juan Lara Guzmán. Señaló que las imágenes deberán hacer referencia a las bellezas naturales, costumbres, patrimonio, hábitos, actividades y cultura exclusivamente de la Ciudad de La Paz y podrán entregarse hasta el día viernes 21 de abril a las 3 de la tarde. Finalmente, el Director Municipal de Cultura dijo que los premios serán de 10.000 pesos para el primer lugar, 5.000 pesos para el segundo y 3.000 pesos al tercer lugar. Para mayores detalles, puedes consultar la convocatoria en la página de Facebook Dirección Municipal de Cultura La Paz. Con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer las estrategias para el fomento a la lectura, así como generar espacios en donde se desarrolle la cultura, se realizó el Encuentro de Bibliotecarios Municipales en el Centro de Convenciones y Expresión de Sudcalifornia. La inauguración de este encuentro estuvo a cargo de la Directora General de Inclusión y Diversidad del Ayuntamiento de La Paz, Amor Fenech Montaño, así como autoridades culturales en el Estado y municipio. Dentro de las actividades organizadas por la Coordinación de Bibliotecas Municipales de la Dirección Municipal de Cultura de La Paz, en coordinación con Fomento Editorial del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, se realizaron diversas dinámicas, ejercicios y temas de interés a favor de la lectura, mismas que podrán poner en práctica en cada uno de los recintos que cada mediador de lectura tiene a cargo, así como incentivar a la niñez y juventud sudcaliforniana a mantener el hábito de la lectura. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.